Muy buenos días a todos, espero que estén despertando con una energía increíble lo que pasaría hoy, lo que vamos a ejercitar, les va a encantar por supuesto. Muy buenos días, Naira, ¿cómo estás? Querido Charly, feliz lunes a todos, un abrazo muy fuerte, con mucha energía, con muchas ganas. Hoy llegamos hasta tu casa para decirte, levántate, son las 6 de la mañana, tenemos toda la energía y todas, todas las ganas de poder pasarte ejercicios y tips para este nuevo día. Claro que sí, y como les decía, tenemos una rutina espectacular para que usted se levante con toda la energía, así que este es el Yin Yang en la Revista al Día. Yin Yang, la Revista al Día se pone en forma. Muy bien, espero que estén con toda la energía, con muchas ganas. Sí, muy buena música, calentemos todas las articulaciones, es muy importante siempre recalcar que hay que calentar siempre antes de empezar a ejercitar para no lesionarnos, evitar algún tipo de estiramiento, algún tipo de más que todo que se estire el músculo, porque los calambres son horribles. Eso es importante, eso es importante, dice que esta semana van a bajar las temperaturas y nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir llegando hasta tu casa mostrándote opciones de ejercicios, porque no hay pretextos para trabajar, para seguir trabajando en ti. Claro que sí, además que como ya van a bajar las temperaturas, usted tiene que saber que el calentamiento es un poquito más extenso para evitar lesiones. Ahora sí, colóqueme la música, por favor. Me encantan los lunes porque nos enseñan defensa personal, amigo. Bien, ahí, mire, colocamos las manos, exactamente, cubriendo el rostro y uno, dos, golpe, un, dos, golpe, un, dos, golpe. Muy bien, otra vez, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, eso es, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos, vamos, una más, eso, vamos, 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 excelente. Ahora vamos a aumentar las piernas, ok, presten atención, hacemos esto, un, dos, golpe, golpe, ok, una vez más, un, dos, rodilla, rodilla, un, dos, rodilla, rodilla, un, dos, rodilla, rodilla. ¿Lo tiene? Bueno, ahora sí, empezamos y mezclamos todos, ok. A la cuenta de tres, dos, uno, y un, dos, tres, 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 vamos, un, esa, vamos, un, dos, excelente, vamos, volvemos arriba y esa, un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Tres rodillas, un, un, dos, un, dos, muy bien, arriba nuevamente, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, vamos, un, dos, un, dos, ¡Eso con fuerza, vamos! ¡Esa es! ¿Qué tal? ¡Buenísimo! ¡Genial! Siento calor en todo el cuerpo, y al hacer el golpe este se siente la faja abdominal, ¿cómo trabaja? Claro que sí, y además ahora vamos a hacer la siguiente parte. Miren muy bien, hacemos la primera que es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, rodillas, rodillas, un, dos, rodillas, rodillas, una vez más, un, dos, rodillas, rodillas, y uno, dos, tres, y cuatro. Y volvemos arriba, ¿ok? Muy bien. A la cuenta de un, dos, y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos, un, dos, uno, dos, y ahora derecha, izquierda. Derecha, izquierda, y volvemos arriba, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, esa, un, dos, arriba, vamos, un, dos, eso, eso, sentadillas. ¡Vamos! Eso, eso, vamos. Otras arriba, excelente, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, esa, vamos, rodillas. Excelente, vamos, campeones y campeonas en casa. Excelente, vamos. Un, dos, tres, cuatro, arriba nuevamente. Vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Esta es. Vamos. Arriba estos ánimos. Sentadillas. Un, dos, tres, y cuatro, volvemos arriba. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, rodillas, rodillas, un, dos, rodillas, rodillas. Una vez más. Rodillas, rodillas, sentadillas, 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 sentadillas. Excelente. ¿Cómo te sentís, Neira? Súper, súper, súper. Es increíble el trabajo de cintura y de hombros, además de glúteos, cuando golpeas y giras. Muy bien. ¿Qué te parece si este último pasito, todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que va a añadir, va a ser esto? Golpe, gancho y gancho, ¿ok? Muy bien. Gancho y gancho, solamente uno por lado, ¿ok? Empezamos entonces. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos. Un, dos, dos. Excelente. Una vez más. Un, dos, sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, y vamos. Vamos. Un, dos. Excelente. Vamos. Una vez más. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y mientras nosotros estamos aquí, dando todo de la mañana, ¿quieres saber qué tendremos en la información? Fernando Ail, muy buenos días. Hola, Charly, hola, Naira. Qué energía, pero me encantan, los envidios un poco, ¿eh? Me encanta cuando hacen esos pasitos ahí con la música de Linkin Park, queda perfecto. Espero que la gente esté practicando también en sus casas. Permítanme un segundo, les robo de su tiempo. ¿Saben? A ver, en algún momento todos hemos dicho, ay, cómo quisiera volver a ser estudiante, volver a la época del colegio. Aún más ahora que están de vacaciones los chicos, sí. Y hasta el 18 de julio lo van a estar. El 18 tendrían que volver a clases. Y digo, tendrían, porque esta posibilidad se va a analizar. Hasta el momento no hay nada oficial. Lo que sí es oficial es que todo depende de las condiciones climatológicas que vayan presentándose en el país, en el departamento de Santa Cruz, lo propio. ¿Qué pasará? ¿Será que se extenderán las clases una semana más, algunos días más? Todo depende también de lo que pase con el COVID-19. Hoy vamos a tratar de darles luces. Si bien es cierto, no hay todavía una respuesta certera por parte de las autoridades, es una posibilidad. Bueno, señores, el sábado pasado tenía que haber subido el pan. Es al menos lo que habían anunciado los productores, ¿no es cierto? Los panificadores, mejor dicho. Bueno, ¿qué pasó? ¿Subió o no subió? Ahora estamos en vivo para que nos dé un adelanto Edmundo Gutiérrez en uno de los mercados principales de la ciudad. Edmundo, ¿cuál es la situación? Fernando, un cartel claro y contundente. Pan 12 unidades por 6.50. Desde hoy, muchos productores, muchos panificadores subieron el precio del pan, pero ¿cuál es la realidad en los mercados? Por ejemplo, acá en Alto San Pedro, no hay pan. Ahí lo estamos viendo, es totalmente claro. Si quieres saber por qué, más adelante se lo vamos a contar. Me dejás picado, porque primero se dice sube, de ahí en algunos lugares que no sube. Ahora vos me estás diciendo que no hay pan. ¿Qué nos espera, señora? Ahora, ¿sabe qué? Aguárdenos, porque en minutos se lo vamos a contar con Edmundo Gutiérrez y vamos a darle mucha más amplitud a este tema. Gracias Edmundo, hasta más adelante. Amigos, comenzamos una nueva semana y qué mejor manera de hacerlo así, con fuerza, con energía y con buena vibra. Charlie, sigamos por favor en el Gym Jam. Claro que sí, vamos a empezar con nuestros beneficios de la mandarina. Así que preste atención y sáquenle una fotito para que usted lo recuerde. Bueno, la mandarina nos ayuda porque es rica en vitamina C. Y cuando es rica en vitamina C, por supuesto, nos sube el sistema inmune. Pero ¿qué más nos ayuda la mandarina exactamente? Es antioxidante. Seguimos revisando nuestros beneficios, porque también cuida nuestra piel. Y al cuidar nuestra piel, significa que también reduce retención de líquidos. Mire, estos son los beneficios que tiene exactamente la mandarina. Espero que usted le haya tomado una fotito. Ahora sí, empezamos con nuestros ejercicios para piernas. Espero que ustedes estén preparados igual en casa. Agarramos nuestras mancuernas, las colocamos adelante y empezamos a trabajar todo lo que es el tema de aductores. Abrimos un poquito más las piernas a la altura de los hombros y bajamos completamente los pies en B y salen. Excelente. Cuatro series de 15 a 20, manteniendo la espalda recta. Muy bien, eso es. Excelente. Terminamos nuestras cuatro series de 15 repeticiones y usted se preguntará ¿Por qué tengo el step al lado izquierdo? Bueno, ahora enseguida nomás va a saber por qué. Terminamos nuestras cuatro series de 15. Venimos a nuestro step, por supuesto, y hacemos lo siguiente. Nuestro pie arriba y esta va abajo. Excelente. Aquí nos va a dar, más que todo, es para darle un mejor énfasis a la pierna, trabajar mejor y también que usted pueda tener un mejor equilibrio. ¿Ok? Eso es. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Cambiamos de pierna con mucho cuidado para no lesionarnos y evitar accidentes. Eso es. Vamos. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20. Excelente. Aquí va a sentir cómo trabajan mejor los glúteos porque quedan más aislados. Terminamos nuestras cuatro series y venimos directamente a nuestra banca. Vamos a darle más concentrado para trabajar también la parte de glúteos y al mismo tiempo nuestros cuádriceps. Pierna izquierda arriba, pierna derecha adelante. Mantenemos las manos en la cintura y bajamos completamente. Quiere irse más adelante, lo puede hacer. Eso es. Más concentrado. Manteniendo la respiración. Sacando el pecho hacia adelante. Como le decía, cuatro series de 15 a 20. Terminamos con la pierna derecha. Colocamos la pierna izquierda a la misma altura. Nos apoyamos con la pierna derecha y volvemos a bajar. Eso es. Manos adelante si usted quiere para mantener mejor el equilibrio. Excelente. Cuatro series de 15 a 20. Finalizamos estos ejercicios. Y ahora venimos a lo que es glúteos para trabajarlos mejor. Nos echamos completamente. Y colocamos la mancuerna justo en la parte del abdomen. Levantamos, presionamos los glúteos. Eso es. Cuatro series de 10. Pero este ejercicio va a ir combinado con este. Levantamos la pierna izquierda. Pierna derecha bien asentada. Y eso. Bien apoyada la pierna derecha. Levantamos. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20. Cambiamos de pierna. Y hacemos lo mismo. Eso. Vamos. Excelente. Terminamos las cuatro series de 15. De 10 repeticiones, mejor dicho, a cada lado. Más las 10 juntas. Que son con las piernas juntas. Y si quiere darle un mejor énfasis a los glúteos, levante la punta de los pies. Y va a sentir como trabaja mucho mejor. Y le da más que todo esa presión en los glúteos. Muy bien. Le damos la vuelta. Y es momento de trabajar más concentrado a nuestro femoral. Muy bien. Nos echamos justamente de barriga. Y levantamos. Eso. Bajamos lento. Y levantamos. Bajamos lento. Y presionamos. Eso. Cuatro series de 15 a 20. Finalizamos este ejercicio. Y pasamos ya con totalmente lo que es nuestros gemelos. Que serían. Recuerden muy bien los ejercicios. Los pies a la altura de los hombros. Y es rectos. Y hacemos cuatro series de 15 a 20. Eso es. Levantando lo más posible. Muy bien. Combinamos esta parte. Los pies en B. Y trabajamos la parte. Toda esta parte interna que usted ve de los gemelos. Excelente. Vamos. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones igual. Y colocamos los pies invertidos. Excelente. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20 igual. Y para culminar totalmente nuestra rutina. Acompáñenme. Porque es momento de trabajar nuestros abdominales. Un poco más explosivos. Hacemos lo siguiente. De lado a lado. Hacemos 20. Muy bien. Terminamos nuestras 20 repeticiones por lado. Colocamos los pies lo más alto que usted pueda. Y trata de tocar la punta de los pies. Excelente. Todo esto va seguido para darle ese trabajo duro al abdomen. Eso es. Terminamos estas repeticiones. Volvemos acá. Y de izquierda a derecha. Eso es. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Terminamos. Igual cuatro series de 20. Todo esto va seguido. Y le metemos completamente lo que es bicicleta. Excelente. Así trabajamos tanto la parte superior como la inferior. Y para finalizar usted puede hacer una plancha para dejarlo completamente finalizada nuestra rutina. Ahora también si usted quiere saber qué más tendremos en información. Vivi Andonoso. Muy buenos días. ¿Qué tal Charly? Buen día y gusto de saludar a todos ustedes que están en casa. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Atención. Tiene que tomar hoy las previsiones necesarias porque habrá movilizaciones por parte del sector transporte. Están pidiendo que se retiren los cordones del BRT. ¿Qué dice el alcalde al respecto? En minutitos nada más estaremos conociendo más a fondo este tema. Nos vamos a ir en vivo y en directo con Joaquín Luna porque se encuentra en el número anillo y Cambódromo. Se registró un accidente. Joaquín, adelante. Así es Vivian, buenos días. Así amanece la ciudad de Santa Cruz con este hecho de tránsito registrado aquí en el octavo anillo de la avenida Cambódromo. Lo que ustedes están viendo es una vagoneta Tucson que hace unos 20, 30 minutos protagonizó este hecho. Lo que está sujetando a esta movilidad es un fierro que es parte del protector del canal de drenaje. Que si no fuera este fierro en estos momentos la vagoneta cae al canal y el conductor tras que sucedió este hecho escapó. Si la cámara me acompaña, las llantas están colgando prácticamente. La parte de atrás está al aire y hemos podido visibilizar Vivian que dentro de la movilidad hay latas de cerveza. Al menos eso es lo que ha podido registrar nuestra cámara y también nosotros nos hemos acercado. No sabemos en qué estado se encuentra el chofer, el conductor de esta movilidad, pero hay un apellido, creemos, nos imaginamos, de repente es así, de repente no. Hay un apellido que dice Delgadillo en el parabrisa de la parte de atrás de la vagoneta. Y en estas circunstancias ha ocurrido este hecho de tránsito. Ya la policía de la dirección departamental de tránsito se ha constituido al lugar. También llegaron las ambulancias, pero como el conductor no estaba, se escapó, entonces no hubo a quién socorrer. No sabemos si había alguna otra persona más, pero ahí están las imágenes que le estamos mostrando de este hecho de tránsito que ha ocurrido justamente a consecuencia del exceso de velocidad. Y es muy probable a consecuencia de los efectos del consumo de bebidas alcohólicas. Qué lamentable, Joaquín, lo que nos muestra la imprudencia al volante nuevamente se registra y se hace presente en nuestra ciudad. Gracias, Joaquín. Más adelante retornaremos con usted y más información al respecto. Momento de seguir moviendo nuestro cuerpo en el Gym Jam, Naira. Muchísimas gracias, Vivian. Momento de hablar de buena nutrición y de salud, por supuesto. Llegó el momento de hablar del repollo y de todos los beneficios que te trae consumirlo. Tú puedes consumirlo, por ejemplo, en una ensalada o en una deliciosa sopa. Previene y cura el acné. Es fabuloso porque además previene la caída del cabello. Favorece la digestión. Sigo contándote, mejora la visión. Mejora el funcionamiento cerebral, ¿a qué esa no la sabían? Favorece la salud ósea. Rejuvenece. Ayuda a quemar la grasa. Fabuloso realmente. Como te decía, puedes hacerte una deliciosa ensalada. O tal vez prefieres una rica sopa, ahora que van a bajar las temperaturas. No puede faltar el repollo en tu alimentación. Vamos a trabajar con ayuda de esta liga. Como te he dicho, también puedes utilizar la cámara de la bicicleta. Es una forma económica. Lo importante es darte modos. Trabajamos glúteos y abdomen abajo. Ahora quiero que observes cómo está tu espalda. Ombligo hacia la columna vertebral. Pisa fuerte. Esa liga. Puedes hacer cuatro series de doce repeticiones. Ya llevamos un buen tiempo entrenando, así que vamos a ponernos un poquito más exigentes. Recuerda que el trabajo es para ti, así que vamos a hacer con todo. Pon de tu parte. Pon de tu parte. Eso. Muy bien. Abajo. Eso. Que se sientan los glúteos. Y el trabajo bien concentrado aquí. Eso. Que se sienta. Que se sienta. A mí me gusta mucho trabajar sintiendo y pensando lo que estoy trabajando. Así que te sugiero que hagas lo mismo. Vas a notar la gran diferencia que cuando estás ejercitando y estás pensando, ay, qué sueño, será que hoy día hace frío, qué habrá dicho mi vecina, en qué quedará la novela. No. Hoy vamos a trabajar con conciencia. En este momento vas a entrenar totalmente con cuerpo, con alma y corazón. Así que vamos. Esa mente bien enfocada. Muy bien. Y abajo. Seguimos. Vamos a hacer. Me voy un poquito más adelante. Seguimos agarrando entre los pies y abajo. Abajo. Muchas veces dicen, pero Naira, ¿cómo entreno si no tengo pesas en casa? Lo importante es que te des modos. Puedes agarrar, ponerte en una mochila, no sé, bolsas de arroz, de fideo, azúcar, botellas de agua. El límite es del cielo. Así que vamos. Sin pretextos. En este caso estamos poniendo una fuerza de resistencia que ejerce la liga, que me dificulta subir. Y empuja y empuja y empuja y empuja también el ombligo hacia la columna vértebral. Eso. Muy bien. Eso. Tres más. Vamos. Y uno. Y dos. Y tres. Cambiamos. Ahora una sola pierna. Ahí. Seguimos. Y vamos a hacer. Date el espacio que no esté muy cerrado para que no pierdas el equilibrio. Y vamos abajo. Y. Eso. Seguimos. Muy bien. Recuerda que hay que trabajar ambas piernas por igual. Eso. Muy bien. Eso. Tres más. Un. Dos. Tres. Otro lado. Muy bien. Vamos. Y. Un. Dos. Vamos. Cuatro series. Doce repeticiones. Por lado. Sin pretextos. Sin flojera. Es lunes, pero hagamos de este lunes un lunes maravilloso. Eso. Vamos. Muy bien. Mucha fuerza. Con intención. Eso. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, vamos ahora abajo. Este ejercicio me gusta mucho. Te lo muestro de frente. Ahí. Levantando la piernita. Y voy a hacer. Abajo. Ahí. Ahí. Me pongo ahora de perfil. Te parece uno más. Eso. Me pongo de cosadito para que veas. Y. Vamos. Otra pierna. Vamos. Vamos. Trabaja. Eso. Tú puedes. Listo. Muy bien, chicos. Eso. Por el momento. Pero tenemos que saber cómo van a estar las temperaturas en este hermoso día. Paula, contanos, por favor. ¿Qué tal va a estar este día? Hola, Naira. Hola, Santa Cruz. ¿Cómo estás? Sí, tenemos que ver cómo van a estar las temperaturas para hoy y para los próximos días. Así que, por favor, acompáñenme al centro de datos. Veamos. La temperatura actual es de 24 grados. La mínima fue de 17 y una máxima que llegará hasta los 31 grados. Habrá sol el día de hoy. Así que ustedes ya saben. En martes va a estar totalmente nublado. La temperatura mínima será de 16 y una máxima que llegará hasta los 21 grados. Van bajando un poco las temperaturas en las mañanas. Y el miércoles también tendremos un cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 15 y una máxima de 25 grados. Así que ya saben. Vamos a arrancar la semana con un poquito de calor, pero van bajando las temperaturas, chicos. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, hay que tomar bien las recomendaciones, ¿no? Salir con chaquetita y cuidarnos bastante de este frío. Ahora sí, ¿cuáles son las elongaciones? Y prepararnos para hacer sopita. Ah, exacto. Hay que verle el lado positivo. Una rica sopa licuada de verduritas, sopa de repollo. Charly, vamos a elongar. Hemos trabajado la cola, las piernas. Y vamos a hacer pierna flexionada a un costado. Hasta donde yo pueda, sin lastimar. Y ahí donde me duele. He visto que muchas veces se estira así. Puede ser, pero normalmente sugieren en yoga, al menos. Que uno donde te sientas que ya no das más, ahí aguantes. Y respires. Otro lado. Siento cómo va estirando bastante la parte del abdominal. De cierta que se estiran los abductores. Sí, se siente bastante bien. Los glúteos. Porque no te olvides que los músculos están así. Y los tendones. Entonces vamos estirando, 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 estirando. Eso. Muy bien. Otro lado. Y el último. Y ahora vamos a hacer como si fuéramos Bruce Lee y Jackie Chang. Jackie Chang. Vamos. Inhalo. Tomo energía. Y voto. Quiero que te fijes, Charlie. No es lo mismo hacer esto que hacer fuerza. Toma la energía. Utilizando tu chi. Inhalo. Y saca. Inhalo. Y para los lados. Inhalo. Y para el frente. Eso. Uno más. Inhalo. Y para los lados. Relajamos. Relajamos. Sí, lo increíble. Y estamos listos para este día, querido amigo. Hemos empezado con mucha energía. La despertó a Paula. Y ahí está. Hola, naigrita. ¿Cómo le va? Me encantó lo veía aquí ching, eh. Es que esta es otra versión. Hola, naig. Mira que no sabía que existía. Bueno, bienvenido. No, es que es una versión. Todo bien. Bienvenidos todos. Versión al día. Nueva semana. Nueva oportunidad. De que todo comienzo otra vez. Todos los días. Pero es como que algo ahí asociado al lunes. Que uno dice. No, ahora comienzo la dieta. Ahora comienzo esto. Ahora comienzo lo otro. Si eso le ayuda. Bueno, comience hoy. Entonces, a cumplir sueños. Porque es una nueva semana. Una nueva oportunidad de poder alcanzar lo que uno quiere. O no. Pero comience, sí, ¿no es cierto? No solamente diga las ganas que tiene. Si no, hágalo. Claro que sí. ¿Qué frase, Charlie? ¿Qué frase? Exactamente. La disciplina. Bueno, siempre hablamos de disciplina. Si usted quiere alcanzar su meta, la palabra clave que usted tiene que tener en mente es que la disciplina lo es todo. Es verdad. Si disciplina usted no va a alcanzar la meta. La constancia de la disciplina. La frase sabia de Charlie hoy. Bueno, les arruino un poquito el momento. Van a disculparme, pero ustedes alguna vez han sido víctimas de algún robo así rápido en un momento que no se dieron cuenta. A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Que he metido una vez mi mano al bolso y estaba haciendo empanaditas con un ladrón. ¡No! Me metí la mano y el ladrón tenía la mano y ahí como que... Nuevo segmento. Cosas que solo le pasan a Naira. ¿Cómo empanaditas? ¿No se enojó su esposa? Sí, así, ¿no? Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás robando? Y él me dijo, sí, pero no tienes nada que me interese. ¡No! ¿En serio? Ya te ha gustado todavía. Lo de Naira ha sido, entre comillas, agradable, chistoso, quedó como anécdota a pesar del susto. Pero todos los días en la ciudad suceden cosas como estas. Y hoy tocaremos este tema. Le pedimos a usted que nos acompañe. Cada día utilizan nuevos métodos. Aprovechan toda oportunidad. Se apropian de lo ajeno. ¿Cómo prevenir los robos express? Nunca están de más pequeños tips y hoy vamos a tratar de dárselos para que no los sorprendan en la calle. Tanto cuesta tener un celular, tener tus documentos o la platita que uno tenga en la cartera y que te la saquen en dos segundos. Y en cualquier lugar, cualquiera puede ser víctima de estos robos express. Y ¿sabe qué? Su opinión es muy importante para nosotros. Por eso le pedimos que participe y nos mande. Ya, ya puede agarrar el teléfono y mandar sus mensajitos acerca de este tema. Nuevamente le damos la bienvenida. Les decimos que se ponga muy cómodo para iniciar la semana con nosotros. Y las 10 de al día. ¡Vamos!